Pero te resucitaste, que no se levantarás, pero en el nombre de Jesucristo. No te resucitaste, que no te resucitaste, que no te resucitaste. No te resucitaste, que no se levantarás, pero en el nombre de Jesucristo. No te resucitaste, que no te resucitaste, que no te resucitaste. No te resucitaste.